Hoy vemos un caso de éxito de la empresa Tipte, una empresa de tecnología que ha crecido mucho en el mercado. Es un caso de éxito que lo vamos a ver junto con el fundador, así que acompáñanos. Negocios en digital 832. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa. Ya saben, el podcast en el que nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios. Ya saben, de esto se trata este video podcast que sacamos todos los días con contenido de calidad y calidez para todos aquellos profesionales que buscan abrirse paso y hacer negocios a través de los diferentes canales digitales. Y pues estamos un martes más, martes 30 de noviembre del 2021. Estamos casi terminando el último mes, ya viene diciembre, viene fiesta, bueno, se acaba el año, qué interesante. Y vamos a hablar con el fundador de Tipte, pero claro, no sin antes dar las gracias a nuestros patrocinadores, que en este caso es la Cooperativa Andalucía, que justamente apoyando a la reactivación económica, está lanzando sus créditos de consumo y de microcrédito con tasas muy, muy competitivas en relación a su mercado. Así que echarle un vistazo. Les dejamos en las notas del programa para que puedan ver más detalles de los requisitos y cómo se pueden beneficiar para expandir ya sea cualquier objetivo, ¿no es cierto? Sea comprarse una casa, comprarse, no sé, el auto o financiar capital de trabajo para su negocio. En fin, para cualquiera de estos objetivos les va a servir. También comentarles que este contenido está siendo retransmitido por nuestros canales aliados como son Tu Voz TV, Contraportada y El Vanguardista. Y que adicional de que esta web está en esta, perdón, esta entrevista y todo el contenido del podcast está en nuestra web katiaman.com, lo pueden ver en retransmisión a través de los directos que vamos a sacar en Facebook, en Twitter y en YouTube, claro que sí. Así que, bueno, ya vamos entrando en materia. No sé si me queda más. No, sí, claro. Pero también dentro de katiaman.com, ya saben, ojo, para todos aquellos profesionales, empresas que están en el sector B2B y que necesiten generar oportunidades de negocio de manera frecuente, es decir, capturar nuevos leads calificados, a través de las mentorías dentro de katiaman.com, las mentorías lo pueden revisar, así que echarle un vistazo si es que ese es el caso. Y bueno, ahora sí, ya no les canso más. Vamos con nuestro invitado del día de hoy. Tengo el placer y la compañía de Rafael Luque. Rafael, mil gracias por estar aquí en el podcast. ¿Cómo estás, Katy? Muchas gracias por la invitación y saludos a todos estos podcast oyentes de tu programa. Seguro que sí, gracias. Gracias a ti por estar aquí. Realmente yo, bueno, tú de pronto no te acuerdas, pero yo te escuché en alguna charla que tú diste en Conquito, no sé en Conquito, es en Impacto, perdóname, y tú estabas empezando con este proyecto de TipTee y luego, bueno, post pandemia, entiendo que hubo un giro muy alto y bueno, más bien tú, parte de que eres el fundador, quisiera que nos comentes. Primero, ¿cómo arranca esta idea de TipTee? A ver, yo tengo muchos años en la industria de tecnología, tengo más de 30 años en la venta de productos de tecnología, de información, computadora, software, todo. Y siempre de una u otra manera relacionado desde el inicio con el campo del retail, de todo lo que es el B2B, el B2C, pero en el tema del retail, en software. Desde hace unos años, nuestras carreras profesionales con la confundadora de TipTee, CEO, que es Pierre Ángela Sierra, los dos comenzamos a ver que nuestra vida familiar se está viendo afectada por la falta de tiempo, porque no teníamos tiempo. Realmente, cada uno tenía un éxito en su carrera profesional y teníamos menos tiempo para pasar juntos como pareja o como familia, porque tenemos varios chicos. Entonces, comenzamos a entender cuál iba a ser nuestro rumbo y decidimos emprender un proyecto juntos. ¿Cuál era el proyecto? Era un proyecto que resuelva procesos sencillos, pero de alto impacto en la calidad de vida de las personas. Entonces, decidimos buscar algo que sea, que le devuelva el tiempo a las personas. Y nació TipTee, Tiempo para ti. Eso significa TipTee. Entonces, tomamos la decisión y meternos en consumo masivo. Yo soy aficionado a la gastronomía, tengo certificaciones gastronómicas, soy cocinero, en mi casa el que cocina soy yo. Entonces, claro, ahí funciona bien el matricado, como en casi todos los hogares. Entonces, con Pierre Ángela dijimos cómo podemos hacer, y comenzamos a ver muchos modelos de negocio a nivel de América. Y nos gustó un modelo en especial, que era la compra de supermercados y tiendas especializadas de alimentos. Entonces, comenzamos a ver cómo logramos hacer eso. Y se nos ocurrió con el concepto de TipTee, la plataforma tecnológica y todo este servicio. Ahora, ¿cuál era la parte importante? ¿Cómo logro hacer que una ama de casa, que una mamá, un papá, un jefe de familia, una cabeza de familia, que quiere que por el dólar que tiene en gastar en alimento, poder comprar lo mejor que ese dólar pueda adquirir? Para su familia, para sus hijos, su esposa, su esposo, su novio, lo que sea. Entonces, comenzamos a ver, la gente decía, no, es que a mí me gusta ir al supermercado a tocar el tomate. No es tan cierto. O sea, sí, todo lo que es comprar causa placer, porque es parte de las necesidades básicas del ser humano. Sin embargo, el problema era, ¿cómo hago que yo, mamá, cuidado a mis hijos, pueda delegarle la tarea de comprar lo mejor por ese dólar para mi familia? Entonces, comenzamos a conceptualizar y dijimos, ok, tengamos pickers en los supermercados o tipty shoppers especializados que sean gastrónomos. Y comenzamos a contratar chicos que habían estudiado gastronomía, que estaban trabajando en restaurantes, que tenían formación en ingeniería de alimentos, en utilidad y turismo, donde le dan todo el servicio, para poder seleccionar nuestros alimentos. Y comenzamos a desarrollar técnicas específicamente para tipty en cómo seleccionar alimentos, cómo ordenar en un carrito para que los alimentos no haya contaminación cruzada, se pueda mantener la cadena de frío, para poder lograr que se compren ciertos artículos al inicio y que todos los artículos congelados se hagan al último. Toda esa metodología comenzamos a desarrollar durante el 2000, durante todos estos años, porque esto es la verdad que nunca ha parado. No para, mejora continua. Exacto. Y comenzamos a tener eso de las mamás y de nuestras clientes, que de verdad comenzaron a percibir que tipty seleccionaba lo mejor para su hogar. Y que inclusive en proteínas, en carnes y pollos, a veces tipty tenía mejor criterio para poder comprar que inclusive ellas mismas. Porque tú compras la carne que siempre has comprado, no necesariamente el mejor corte para lo que quieres construir, o que quieres cocinar. Entonces, eso sí tienen nuestros chicos. Y eso comenzó a contribuir en poder dar un servicio premium para las cosas más básicas que existen, a los precios normales de mercado. Y eso es tiempo, tiempo para ti. Qué bestia. O sea, en realidad, Rafael, nuevamente darte las gracias, toda esa energía que también compartes. Me encantó mucho ese inicio, ¿no es cierto? Cómo ustedes, a partir de una necesidad muy puntual, que era su tiempo en pareja tan valioso, ¿no es cierto? Si bien es cierto, bien está el éxito profesional o el éxito en los negocios, pero si eso no te está dejando tiempo de valor para ti, como ser humano y con tu familia, era una necesidad. Y ese fue el motor que ustedes enfocaron junto con dar alto, de alto impacto. Esto también me gustó, pero dando valor y tiempo, ¿no? Ahora, sí es cierto que lo que tú decías, ¿no? Nos da un placer comprar, nos gusta ir a comprar. Pero también incluso yo creo que el comprar repetitivo, hacer algo que es monótono y que de pronto yo puedo eso delegar para destinar con mi familia incluso, o hacer yo misma, hablo yo como mamá de casa, ¿no? Hacer unas actividades mucho más productivas para mí, para mi familia, delegar eso también es algo que seguramente ayudó a esa gestión. Ahora veamos la parte, el concepto está y es espectacular. ¿Cuál es el momento pico? ¿Cómo les fue en pandemia? A ver, nosotros comenzamos. Tipty tuvo un desarrollo muy interesante. Salimos en producción en enero del 2018 recién. Y en marzo del 2020, enero del 2018 tuvimos unas ventas pequeñas de 500 mil dólares. En el año 2019 crecimos a 2 millones y medio de dólares. Esto es información pública, por eso la puedo comentar. En el 2020 teníamos un propuesto de crecimiento a 10 millones y medio de dólares en facturación. Sin embargo, hasta marzo 15, más o menos, que fue antes del anuncio de toda la crisis, hablemos porque pandemia no se ha acabado, pero la crisis pasó en ese momento, llevábamos 107% de presupuesto cumplimiento, primer trimestre, lo que significaba que las proyecciones eran favorables para cerrar con 11 millones. ¿Qué fue lo que pasó? En el 2019 nosotros entregamos y facturamos 29 mil pedidos. ¿Ya? 29 mil pedidos. De marzo 15 a marzo 31 nos entraron 28 mil 800 pedidos. ¡Wow! Todo en 15 días los hicimos en un año. Esto fue un tema terrible. Un colapso, es una punta, ¿no? Increíble. Tú no te imaginas la desesperación nuestra. Nos juntamos, Pierre Ángel y yo, con todo el equipo y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Tenemos dos caminos. O devolvemos el dinero y devolvemos los pedidos, cerramos y volvemos a abrir. ¿Para no morir? Porque nuestra... Claro, porque nuestra aplicación tenía todo. Lo único que no se nos ocurrió fue controlar el número de pedidos diarios que podían entrar. Porque como antes teníamos que ir a pedir, por favor, que los compres, ya te puedes imaginar. O sea, ¿qué se nos va a ocurrir, no? Entonces... Ahora poner un impare, ¿no? Es que no pudimos. Tuvimos que hacerlo en estos 15 días, modificamos la aplicación. Entonces, tomamos la decisión de hacer lo contrario. Hacerla de valiente y más bien cerrar la aplicación para que ya no ingresen pedidos esos días, que no ingresaran pedidos. Pero nos dedicamos a despachar. Ahora, tú te puedes imaginar, teníamos shoppers y teníamos suficientes para poder despachar. Y tú, 150 pedidos diarios. Y acá comenzaron a entrar para más o menos 1,500 pedidos diarios. Entonces, era 10 veces más como lo logramos. Entonces, un poco... Un reto. Pierangela y yo tuvimos tareas separadas, ¿no? Entonces, ella se dedicó a lo que era toda la parte interna, organización, visión, relacionamiento. Y yo comencé a liderar la parte de los equipos en los supermercados, comprando. Y a eso súmale una cosa importante, Katia. La gente estaba asustada. Teníamos adultos mayores que nos llamaban a la segunda semana de crisis y nos decía, tengo miedo de morirme, no quiero salir del supermercado. Y tomamos una decisión que creo que fue fundamental para Tipty. Tomamos la decisión de servir. No nos preocupamos de costos, no nos preocupamos de nada. Los adultos mayores que nos llamaban, muchos de ellos hicimos un squad con voluntarios internos y todo. Después fue una cosa espectacular. Un día nos llegaron como 15 chicos voluntarios que querían ayudar para servir a adultos mayores. Y lo que hicimos fue servirlos a ellos. Había adultos mayores que nos llamaban, íbamos a su casa, recogíamos la listita escrita a mano, se los comprábamos, se los entregábamos. Me acuerdo tanto, y fue un caso que lo comento siempre, una de nuestras chicas que estaban aquí atendiendo el teléfono, viene con los ojos así rojos, diciendo, hay una señora, un adulto mayor, decía, creo que es una ancianita por la voz que tenía. Entonces, está llorando, está desesperada, dice que se va a morir. Su esposo tiene 90 y pico años, que ella tiene como 89 años. ¿Cómo la podemos ayudar? Entonces, le dije, ok, ¿qué está pidiendo? ¿Cuál es el pedido? Me dice, son como 40 dólares, es un pedido de esto, estoy el otro listo, ¿dónde vive? Encima no vive en área de corrupción. Y yo le dije, Michelle, dale. Pierangela le dijo, despachemos. Y ahí fue que nos dimos cuenta que la gente estaba asustada y que teníamos que darle prioridad a adultos mayores. De hecho, podía venir el pedido de quien tú quieras, el presidente de la República, de ese momento. Que a nosotros no nos importaba. Si un adulto mayor ponía su pedido, nosotros estábamos con entrega en tres semanas. Adulto mayor tenía 24 horas de prioridad. Entonces, comenzamos a estructurar eso y comenzamos a servir, a servir sin importar el costo y lo que tuviéramos que hacer. Yo creo que eso, ese comportamiento durante la pandemia, causó dos reacciones que a fin de año las encuestadoras de mercado nos lo pasaron a través de nuestros socios de negocio, que eran los supermercados. Uno, quedamos como el supermercado online número uno del país en el top of mind del consumidor. Y segundo, dentro de las 10 corporaciones, somos un startup y en esa época nos nombraron corporación. Estábamos felices con eso, ¿no? Entre las 10 corporaciones que mejor imagen tuvimos durante la pandemia. Estábamos en puesto 10, pero 10 es igual que 1 para nosotros. Porque con una empresa tan joven y todo, realmente nos sentimos muy orgullosos de poder servir. Rafael, muchísimas gracias. Sabes que me encanta este testimonio porque justo plasmas lo que en realidad todos debemos cuando estamos lanzando un servicio, cuando estamos lanzando un producto, una empresa, enfocarse en el servicio. sea que en ese momento, y era una, como tú dices, un escenario, una amenaza mundial, que adultos mayores veían esa necesidad, ese miedo, y que ahí entre ti justamente decir, bueno, estamos aquí. O sea, por último, si se nos va en contra el precio, porque estoy seguro que en muchos de los casos fue así, no importa, porque el objetivo está, no lo preveímos ya, la gente está esperanzada y tenía una esperanza en ustedes, es que esa es la palabra. Y si no le cumplían, pues va a ir en contra, ¿no? Entonces, muy interesante cómo a veces sin pensar en ese, y para no morir de éxito, que bien se dice cuando hay algo que no lo prevés y te viene, pero así amares, lo pudiste solventar y tienes claramente dos hitos importantes, y es a través de este enfoque de servicio. ¿Qué otras, aparte de esto, y gracias nuevamente por compartir, aparte de este enfoque de servicio, ¿cuáles son estos otros hitos que tú crees internos dentro de la empresa que ha conseguido TipTip para que pueda proyectarse y seguir creciendo? A ver, una de las políticas o una de las visiones que compartimos con Pierangela, nuestra cofundadora y yo, es el ADN de la compañía, la experiencia que nosotros le entregamos a nuestros clientes. Para nosotros, de verdad, lo más importante es la experiencia del cliente. No es un cliché, no es... Cuando un cliente, no importa que sea un cliente de dos artículos y que viva lejos, y o un cliente que compre 3.000 mensuales y que el pedido sea de 50 artículos, no nos importa. Si hay una no conformidad en la compañía ARD de Troya, y te estoy hablando literalmente, yo estoy copiado en todos los chats, en todos los correos, en todo lo que tenga que ver con servicio al cliente. Y cuando eso sucede, a mí me pueden arrancar un dedo que es lo que siento cuando esto pasa. Entonces, ya toda la compañía tiene ese ADN claro. Y lo que tenemos claro es que nuestros clientes, nuestros socios de negocios, que son los supermercados, las tiendas especializadas, así como nuestros colaboradores, todo el equipo humano que forma TIPTI, tenemos que tener la misma experiencia con la empresa. O sea, nosotros no somos una plataforma digital que está ahí en cualquier lado, en la nube, que no hay un rostro por detrás. Otros somos de carne y hueso, estamos aquí, somos una empresa de servicio. Entonces, nuestros socios de negocio están contentos de trabajar con nosotros. Nuestros colaboradores están contentos de trabajar con nosotros. Es muy difícil y muy desgastante lograr esto, porque tú sabes que no todo el mundo tiene la misma percepción de satisfacción, no porque no hagan las cosas bien, sino que alguien quiere un poquito más, alguien quiere un poquito menos, alguien quiere un poquito diferente. Estamos tratando de hacerlo todos los días. Le hemos invertido mucho inteligencia artificial a nuestra aplicación para poder conocerte, poder darte lo que tú estás esperando, más que lo que necesitas. Entonces, y lo logramos todos los días. Y eso hemos tratado de hacer con todo. Por eso TipTi fue el primero que salió con trajes de bioseguridad, con mascarillas, con guantes, con protección. El primero, el primero en el país. ¿Por qué? Porque para nosotros era muy importante cuidar a nuestros colaboradores para así no contagiar tampoco a nuestros clientes. Al equipo, claro. Pero lo primero que nosotros pensamos fue en nuestro equipo, que no se me enferme. Y con eso protegíamos a nuestros clientes y también en los supermercados, porque nosotros pasábamos adentro y de hecho seguimos pasando adentro del supermercado. Entonces, también poníamos en riesgo. Y eso creo que es la parte principal del ADN nuestro, ¿no? Qué interesante. Ahora, y ese color tan bonito, ese tomate intenso, yo les he visto a los chicos de ahí en los supermercados y llama la atención también. ¿Por qué el color? A ver, TipTi, yo creo que obedece a dos cosas. Uno, un tanto, Pirangela es experta en el tema de marketing. Ella tuvo, tiene 25 años, tenía 25 años antes de entrar a TipTi en la industria de consumo masivo en mercadeo. Trabajó 10 años en Colgate de Palmo Oliva y luego 15 años en Coca-Cola Company, en la compañía Coca-Cola, no en las emboteadoras. Entonces, su concepto de mercadeo era muy profundo. Y cuando ella salió de Coca-Cola, que me costó un año convencerla a propósito de que ya se venga de CEO de TipTi, estuvo básicamente liderando 34 países. Entonces, conocía bien. Entonces, una de las cosas que producía sensación de frescura en el supermercado era los colores verdes, naranjas en el supermercado. Sin embargo, ese era el concepto de marketing. La casualidad es que eran mis colores preferidos y los logotipos de otra empresa que yo tenía y vendía tecnología era verde y naranja. Me encanta el verde y naranja. O sea, antes de TipTi yo usaba mucho el naranja y verde. Como buen mono, me encanta Focote, ¿no? Entonces, así, esa era una preferencia, digamos, mía. El color que teníamos de nuestro logotipo era el pantone, pero este color brillante salió de la necesidad. No había otro color naranja en época de pandemia. Había unos cortes para hacer bioseguridad que eran de este tipo. Nos encantó. Lo adoptamos y hoy es parte de los pantones que nosotros registramos como parte de la marca de TipTi. Claro que sí. Antes que nada, la seguridad. Qué bueno. Has mencionado varios hitos muy importantes y la otra parte del servicio al cliente de estar pendiente es estar también preocupado por tu gente interna y por el cliente nuevamente, ¿no es cierto? ¿Cómo va el tema de la tecnología? ¿Cómo pudieron aplicar? Si bien es cierto, tú dices, somos una empresa de carne y hueso y aquí estamos atendiendo, pero hay una infraestructura tecnológica detrás. ¿Cómo lideraron eso? A ver, algo que somos súper orgullosos. Nuestra tecnología la desarrollamos desde cero. Un equipo humano 100% ecuatorianos. Comenzamos a desarrollarlo. Y lo que más orgulloso me siento es que nuestro equipo Core, que comenzó a desarrollar la plataforma y que durante muchos años la levantó, durante los primeros años la levantó, era un equipo de lojano, ¿no? O sea, no eran expertos de fulano de tal país, de Argentina, chileno. No, era un equipo de lojano porque quien lidera nuestro equipo, claro, Michelle es lojana, que vive en Quito. Al no conseguir en épocas complejas de conseguir suficiente personal, se trajo gente de compañeros de universidad acá a invadir Quito y dejamos a loja, creo que vacío, y comenzamos a construir esta aplicación. Pero es desarrollada por nosotros, el código es 100% nuestro, es tecnología ecuatoriana, pero que llegamos a poder soportar hasta 2 millones en 1.000 IPs únicas entrando en la aplicación en época de pandemia, ¿no? Eso es hecho en Ecuador. Qué bueno, y qué orgullo, ¿no? Porque esto implica que hay un soporte técnico de trabajo, una infraestructura robusta que soporte este volumen de tráfico tan grande. Y esto es un logro. Nuevamente, felicidades. Mi querido Rafael, sé que en honor al tiempo no podemos extendernos más. Me quedo con muchas preguntas y nuevamente agradecerte. Para terminar, palabras tuyas, ¿algo que tú quieras aportar a la audiencia? ¿Algo que yo no te he preguntado? A ver, hay muchas cosas que hacer. Yo creo que hay que contar. De hecho, quedo a las órdenes, Katy, cuando tú creas conveniente volver a tener otra reunión. Te tomo la palabra. Pero hay dos cosas importantes. Los ecuatorianos tenemos que tener, el latinoamericano, el ecuatoriano, hoy estamos en Panamá, abrimos operaciones desde hace dos semanas en Panamá, como TIPTI. Entonces, como panameños, como ecuatorianos, como latinoamericanos, tenemos que creer en nosotros mismos. Tenemos que entender que nosotros somos capaces de lograr éxitos a nivel internacional, a lograr éxitos de clase mundial. Y lo más importante, crea en los ecuatorianos. La única manera de salir adelante es creyendo en nosotros mismos. Preferir un ecuatoriano antes de cualquier otra cosa, en igualdad de condiciones, por supuesto. Y aquí hay talento de sobra, que se nos está yendo, que está migrando. Aquí hay talento, tenemos que entender que ese talento está disponible. Invirtamos en ello, trabajemos en eso. Los emprendimientos en el Ecuador son durísimos. Esperemos que las leyes se mejoren. Pero todo eso que hay, toda esa falta de apoyo, toda esa falta de financiamiento, lo único que tienes que darnos es mayor fortaleza para demostrar con qué clase de ADN estamos construidos los ecuatorianos. Somos gente guerrera, somos gente de lucha, y eso nos obliga a ser mucho más mejores. Salir a otro país, mucho más sencillo con todo lo que tenemos aquí. Creamos en nuestro país. Qué maravilla, lo que no te destruye, te fortalece. Nuevamente, Rafael, mil gracias por tu tiempo. Y bueno, seguramente, con tantas preguntas que se quedan en bandeja, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos, la gente que quiera, bueno, hablar contigo o acceder a la plataforma? Bueno, estoy en LinkedIn, me pueden buscar como Rafael Luque, Titi. Sin embargo, a Titi lo pueden buscar en www.titi.market, en la web. Se pueden descargar del app, del App Store, de Huawei, del Apple Store. Se pueden descargar solamente con Titi, nos buscan. Somos la, hay dos aplicaciones, una verde y una naranja. La verde es para los shoppers, la naranja es para los clientes. Descárguensela. Aprovechen que van a ver un montón, un montón de ofertas de aquí hasta el fin de año. Siempre tiptea así y prueben el servicio de ecuatorianos, para ecuatorianos. Qué maravilla. Van a quedar esto en las notas del programa. Así que, mi querida audiencia, nuevamente gracias Rafael y gracias a la audiencia por estar ahí porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Tomar en cuenta que pueden escucharnos en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video, en YouTube, ya saben que va a estar en la web y con nuestros compañeros, ¿no es cierto? Como es Voz TV Contraportada y el Van Guardista. Perdón, nuevamente dar las gracias a nuestro patrocinador que es la cooperativa Andalucía con créditos de consumo y microcréditos muy competentes para apoyar y reactivar a la economía. Nuevamente Rafael, mil gracias. Nos vemos. Hasta el próximo. Chao, Katy. Gracias a ti. Pase muy bien. Chao a todos. Chao. Chao. Chao.